dios le bendiga a todos mis queridos amigos en esta preciosa mañana hoy quiero hablar de diferencia diferencias pequeñas pero que marcan una gran 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 diferencia por ejemplo quiero hablar de diferentes caminos diferentes actitudes diferentes personas diferente estilo de vida y vamos a agarrar un pequeño consejo de un hombre sabio un hombre de dios que nos aconsejó por ejemplo cada día nosotros podemos notar dos tipos de actitudes diferentes y es primero vemos la actitud del hombre diligente del hombre trabajador del hombre que tiene metas y planes y propósitos y no solamente tiene metas planes y propósitos sino que está dispuesto a hacer todo lo que esté a su alcance honestamente para lograr alcanzarlo ahora por el otro lado nosotros vemos lo que es una persona perezosa una persona vaga que tiene muchos sueños metas y quiere tener tantas cosas pero no hace nada para conseguirlo lo primero que hace el hombre diligente el hombre que quiere prosperar el hombre trabajador es que se levanta temprano sea madruga para trabajar y al contrario el hombre perezoso y vago madruga también pero madruga para quejarse de lo que tiene que hacer también vamos a estar hablando hablando de diferentes caminos diferentes rutas que usted toma quizá para llegar al trabajo una ruta más corta que otra una ruta hay ruta más larga hay ruta donde el tráfico es más congestionado y usted opta siempre por escoger la mejor ruta para llegar de una manera más cómoda rápida y efectiva al lugar donde usted quiere llegar pero vamos a hablar de un hombre de lo que está hablando este hombre este hombre se llama salomón y está escrita esta palabra que voy a desglosar en el libro de los proverbios y le he orado a dios por esta palabra libro de los proverbios capítulo 14 versículo 12 dice la palabra del señor allí en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo hay camino que al hombre le parece en derecho pero que su fin es camino de muerte aquí está hablando no cualquier hombre amado amigo que me escucha no hay nada mejor que escuchar un consejo es bonito es bonito que usted aconseje a alguien es bonito que usted le dé palabra de ánimo a alguien o que lo que se la den a usted pero no hay nada mejor que cuando usted habla con una persona que han dado la vida que ha recorrido las calles que ha pasado por luchas pruebas y dificultades con una persona que tiene experiencia porque a veces la voz de la experiencia tiene más poder y más eficacia que la voz sencillamente de teoría hay personas que conocen mucho de teoría pero cuando van a lo práctico no no saben nada aquí está hablando un hombre llamado salomón y este fue el rey más sabio del antiguo testamento este hombre se dedicó a investigar andar por diferentes tipos de caminos para conocer la vida para tener una experiencia para mirar cuál era la verdadera perspectiva de todos aquellos caminos pero él descubrió que a medida la gente seguía camino sencillamente porque alguien pasaba por ahí digamos que en aquellos tiempos no habían carreteras como esta mire no habían sino pura hierba pasto y la gente caminaba tanto por el mismo sitio que se hacían por causa de la huella de la hierba que la gente pisaba se iba haciendo un camino y la gente de esa forma lo que vendían comercio llegaban a los lugares porque se guiaban por esos caminos hasta llegar a cierto punto donde ellos querían llegar pero muchas veces no se daban cuenta que en el camino por ese camino podía aparecerle un león y matarlo un oso y matarlo o podían estarlo acechando asaltante y matarlo lo que salomón está tratando de decir aquí que al camino que al hombre le parece en derecho pero que su fin es camino de muerte y que es necesario que usted y yo por más seguro que veamos un camino es primero necesario que se lo presentemos a dios en oración y dígale al señor desde que usted se levanta señor en el nombre poderoso de jesús guíame por el camino que tú quieres que yo camine guíame por ese camino para que dios te guarde la biblia dice que comien encomiende a jehová tu camino que confía en él y él lo hará por ejemplo hay dos cosas o tres quizás mucho más que un padre puede decidir por usted su padre o su madre una de las cosas que su padre y su madre pueden decidir por usted es su nombre pueden escoger su nombre como usted se va a llamar el resto de su vida o sea desde antes de que usted nazca desde que usted cae en el vientre de su madre su padre su madre pueden planear cómo usted se va a llamar y así se va usted a llamar hasta que muera pueden elegir un nombre otra de las cosas que ellos pueden escoger cuando usted es un niño es que usted estudie otra cosa es que ellos pueden escoger qué tipo de religión usted puede seguir y continuar mientras está niño pero ahora hay un cambio ellos pueden ponerle un nombre ellos pueden ponerlo a estudiar pero no pueden escoger después que usted grande la carrera que usted quiere ejercer ahora depende de usted ellos pueden llevarlo a una religión pero después que usted grande usted libre de escoger lo que quiera si quiere seguir en ella o no otra cosa es que ellos pueden querer y tener todo el deseo del mundo de que usted se case con una mujer así o asá de esta forma o de aquella manera que le guste a ellos pero al a la corto a la larga usted mismo es el que va a escoger la mujer que usted cree que le conviene la mujer que le gusta a usted la mujer con la que usted quiere hacer su vida son cosas que nadie más puede escoger ahora bien el punto de lo que quiero venir diciendo es que usted puede escoger el camino que usted quiera para llegar a cualquier lugar y quizá lo haga quizá llegue al lugar que usted quiere ir por el camino que usted escoja pero ahora cuando nosotros hablamos de ir al cielo de ir al reino de dios de llegar al padre celestial la biblia dice que solamente hay un camino y ese camino es jesucristo no hay otro camino él dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie va al padre si no es por mí porque mucha gente le decía nosotros conocemos el camino o nosotros andamos conforme a la ley y jesús le dijo ustedes están equivocados si alguien quiere venir al padre debe de venir por mí porque yo soy el camino la verdad y la vida dos caminos uno que te lleva a la perdición y uno que te lleva a la vida jesús presentó dos opciones me gusta algo de dios querido amigo que me escucha y es que dios no ha dado libre al verdrío de nosotros escoger lo que quieran ahora él no presenta las opciones no presentas y no la pone ahí como un gran artista y él no nos obliga sino que él te dice mira si tú haces esto te irá bien y si haces aquello te irá mal pero no te obliga a ser ninguna de las dos tú escoge ahora él dice que hay dos puertas hay una puerta ancha por esa puerta es muy fácil entrar él dice por esa puerta ancha hay mucho que entran muchos pero hay una puerta lo que la gente no sabe que esa puerta ancha al final te va a llevar a la perdición esa puerta ancha es la puerta con la que tú puedes entrar con todo lo que tú quieras mira en esa puerta tú puedes entrar con una dos tres cuatro mujeres esposa que tú quieras y será aceptada esa puerta ancha sin simboliza el mundo porque te digo que será aceptado porque al mundo le gusta eso es eso es lo que el mundo vive la gente está acostumbrado a esa vida la gente te va a aceptar tú puedes entrar por esa puerta siendo un borracho fornicando hablando mal con un mal corazón una mala actitud por esa puerta en tanto tipo de gente y son aceptados ahora el señor dice pero hay una puerta estrecha la cual nadie quiere entrar y es necesita ser una persona con temor de dios una persona que tenga respeto una persona que ame a dios y no hay forma de entrar ni una forma de entrar por esa puerta estrecha a menos que no sea teniendo un nacimiento de nuevo se necesita nacer de nuevo y la manera para nacer de nuevo es aceptando a cristo jesús como nuestro único y suficiente salvador de tu vida ese cristo de victoria ese cristo que no conoce derrota ese cristo que vino y murió por ti en la cruz del calvario y por mí y derramó hasta su última gota de sangre querido amigo hoy yo te hago una pregunta por cuál camino tú andas es una pena y una tristeza hablando de nosotros llegar a diferente llegar a un lugar por diferentes caminos reflexiona en esta palabra por cuál camino tú andas hay personas que para sentir alegría para votar el ahogo como decimos nosotros en república dominicana para sentirse felices escogen el camino del alcohol o el camino de la droga mujeres escogen el camino de la prostitución para satisfacer un deseos diferentes cosas hay personas que para conseguir un vehículo no no escogen el camino recto de trabajar y reforzarse batallar luchar en la vida hasta ahorrar y orarle a dios que dios lo bendiga y le dé esa luz para ellos conseguir ese carro o esa propiedad que tanto anhelan no sino que escogen el camino más fácil acechando al inocente para asaltarlo a veces le quitan la vida porque es un camino fácil pero no saben que ese camino lo va a llevar a un camino de muerte a un camino de perdición y no solamente estamos hablando de una muerte física sino de una muerte espiritual la biblia dice que hay un cielo y que hay un infierno querido amigo te lo digo de corazón te habla el hermano willy silverio la palabra de la palabra de dios dice que en el infierno es tan terrible que ahí será el lloro y el crujir de dientes pero no no es el infierno donde dios quiere que tú vayas dios ha preparado morada en el cielo y él quiere que tú vengas a través de jesucristo y con esta palabra yo te dejo te dejo en qué camino tú andas cristo viene y búscale ahora que hay tiempo bye bye un saludo y un saludo